¿Cómo andás Dante? Buen día. Hola, lagarto. Buen día. Tirame el título, dale. Te tiro el título. Terrina de pollo. Qué rico. ¿Cómo es la terrina de pollo? La terrina, lagarto, concretamente es, digamos, la forma... Porque terrina me remite a tierra. No. Terrina es el molde. El molde donde se prepara... También los cocineros. Cualquier puede ser una preparación dulce, una preparación vegetariana, por ejemplo, en este caso de pollo, que es un molde rectangular y lo que se pone ahí adentro después se llama terrina. Inclusive puede ser fría, puede ser caliente. Se le pueden ir dando una vuelta de tuerca interesante a la terrina. Ah, ahora sí. Ahí está. Eso era lo que vos no lo tenías claro. Bueno, muy bien. Ayer comimos rico. ¿Comieron rico? Hizo ceviche. Un ceviche. Uno verdadero y uno trucho. Ah, no me digas. Claro, el trucho cocido. Ah, el trucho cocido. Está bien. Nadie se animaba. Sí, está bien. Y el paladar argentino por ahí no está tan... Espectaculador el ceviche. Está bien, Dino. Además, ya de que es muy rico de consumirlo. Bueno, enseguida vengo para que me expliques la receta de hoy viernes. Yo voy preparando los matas y te espero. Bueno, bárbaro. A ver a Dante. Sí. A ver cómo anda con la comida que vamos a hacer hoy. Dicho ese paso, te quiero preguntar. Sí, preguntar. ¿Qué es la guitarra de H711? ¿Cuándo es? En el Bodegón. En el Bodegón. En el Bodegón, en el Mendiolás, ahí en el kilómetro 16. Sí. Esta noche, a partir de las 21 a 30, va un artista ahí de la zona. De la zona. Que nos prometió una noche de chacarera. Sí. Vamos el ocro. Sí. Decirle que cante la telecita. Yo capaz que vaya y le voy a pedir que cante la telecita. La telecita. La telecita. Lo vamos a agendar entonces. Muy buen tema. Bueno, Lagarto, hoy, como te decía, vamos a preparar una terrina. Y vos me preguntabas por qué terrina, qué son las terrinas. Acá está. Este es un molde rectangular que justamente tiene forma de terrina. Puede ser más bajo, un poco más alto. En este caso, vamos a hacer una preparación con pollo, que las vamos a hacer dentro de este molde. Y va a tomar esta forma. Por eso le vamos a poner de nombre terrina, Lagarto. Terrina. Exactamente. Y vamos a utilizar unas pechugas. En este caso ya tengo una suprema. El mejor ingrediente, en este caso, para una terrina es la pechuga, Lagarto. La pechuguita. Porque tiene menos nervios que la pata. Y la vamos a procesar. Entonces, como no tiene nervios, va a procesarse mejor y se va a quedar una pastita más fina. Le vamos a agregar un poco de aceitunas. También panceta ahumada, que tengo en la heladera. Vamos a cubrir el molde con panceta. Arriba ponemos la pastita de pollo. Y después vamos a acompañar con un calabacín al pesto de rúcula, Lagarto. Calabacín al pesto de rúcula. Exactamente. Esto no lo había escuchado nunca. Es una linda recetita. Vamos a cocinar el calabacín y vamos a hacer un pestito de rúcula. Y se lo vamos a colocar arriba. Va a quedar buenísimo también. Muy bien. El calabacín no es dulce y que pega bien con el pestito. Va a quedar muy bien. Es un poquito dulzón, Lagarto, cuando está bien maduro. Bastante dulce puede llegar a ser. Y con el pesto va a quedar realmente espectacular. Confía en mí, Lagarto. No, yo confío ciegamente. Además le vamos a poner queso sardo al pesto. Y ese contraste del dulzor del calabacín con el salado intenso y picantón del pesto va a quedar muy bien. Qué bueno, qué bueno. Che, ¿ya alargaron con los sándwiches milanesas acá? En el bodegón. Sí, en el bodegón. Los sándwiches de milanesas los estamos haciendo en el bodegón, Lagarto. Sí, también. Son grandotes, Che. Son grandotes. Son unos sándwiches de milanesas espectaculares. Qué bueno. Con un pan muy bueno. La verdad que son riquísimos. Qué bueno. Bueno, ¿y qué otra? ¿Y hamburguesas tienen ahí también? Ahí en el bodegón tenemos además de cocina, digamos, de restaurante y algunos platos criollos. También tenemos sándwiches de milanesas, tenemos lomos, tenemos hamburguesas y... ¿Y las banderitas? Las banderitas. Las banderitas de la parrilla. Exactamente, las banderitas de la parrilla que está saliendo un montón y además también hay pastas, Lagarto. Te recomiendo cuando compres carne para allá, andate acá al mercadito del Cerro. ¿Y dónde te pensás que compro? Ah, compras acá. Pero más vale, el único lugar donde se compra carne, Lagarto. Ah, mirá. Realmente garantizada la calidad, tienen productos excelentes de verdulería, de almacén, de carnicería. Por supuesto que las pechugas son de los muchachos, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias, Dante. Vengo en un ratito. Un placer. ¿Qué vamos con la de agua, Lagarto? No, no sé, no, no sé. Bueno, Dante. Está muy de moda eso ahora. Arrancamos para la tarde. Mirá, te cuento, tengo ya el calabacín cocinándose en el horno, Lagarto, que está ahí cortado a la mitad. Y después, a ver si tengo acá mi guante y te lo puedo mostrar. Cocinero, cocineros. Para que veas cómo lo cortamos y lo mandamos al horno para que se vaya dorando y después lo vamos a terminar. ¿Cómo hiciste eso, Dante? Lo corté con el cuchillo, lo pelé y lo corté con el cuchillo, como si fuese un acordeón, podríamos decir, y lo estamos cocinando en el horno con un poquito de sal y aceite de oliva. Hay que ser correntino para cortarlo como acordeón. Correntino cuchillero. Claro, para cortarlo como acordeón. Sí, 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 es verdad, Lagarto, es verdad. Bueno, y por otro lado, para hacer la terrina, tengo en este bowl, tengo a las aceitunas, que por supuesto están sin carozo, un poquito de cibulet cruda cortada y un huevo. La cibulet es esa cebollita que se parece a la cebolla de verdeo, pero es mucho más pequeña. Muy, muy rica. Si quieren usar cebolla de verdeo, lo pueden hacer, pueden usar la parte verde cruda también. No les recomiendo usar cebolla cruda porque queda muy amarga. Entonces, si van a usar cebolla, la cocinamos. Y acá tengo la pechuga de pollo, que ya la tengo cortadita en dados. La vamos a colocar dentro de este procesador de alimentos, que la verdad que es muy práctico, muy eficiente. Lo vamos a triturar y después vamos a ir mezclando con el resto de los ingredientes que tenemos en nuestro bowl. Entonces, lo que hacemos directamente acá es colocamos la tapita de esta procesadora, que como te decía, la verdad que funciona de una forma muy simple. Procesamos y vamos a poner entonces estas pechuguitas procesadas junto con los otros ingredientes y sigo procesando todo hasta mezclar. Después esto directamente lo vamos a llevar a la terrina y de esa manera vamos a ir cocinándola en el horno. Pongo acá entonces el pollito, voy a procesar lo otro que queda. Mezclamos todo, lo llevo adentro de la terrina y después lo llevamos al horno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vengo en un ratito, Dante, para ver cómo está la recetita de hoy. Muy bien, mirá, acá tenemos, Lagarto, ya los calabacines que habíamos cortado y los cocinamos en el horno. Están tiernísimos y fíjate cómo quedaron bien doraditos. Y ahora la particularidad de cortarlo así es que cuando le agreguemos el pesto arriba va a absorber y se va a meter en todo el calabacín. Entonces va a quedar realmente tremendo. Y acá tenemos en la procesadora un poco de hojas de rúcula, no hay que pasarse porque es media picante. Si no lo quieren hacer con rúcula lo pueden hacer con albahaca. Albahaca. Le ponemos un dientecito de ajo, un poco de queso tipo sardo, que es un quesito un poquito picantón, que se suele usar casi siempre para acompañar pastas y todo. Vamos a poner también un poco de almendras que las tosté, Lagarto. Claro, se nota. Para que tengan mejor sabor. Ah, la estoy poniendo arriba la tapita. Y además queden un poco más crocantes. Y ahora directamente con el procesador procesamos todos estos ingredientes. Y al final le vamos a poner un poco de aceite, sal y pimienta. Y ya tenemos nuestro pesto de rúcula en este caso para acompañar nuestros calabacines listos. Fíjate cómo queda ahí rápidamente todo picadito. Como te decía, le podemos poner un poco de aceite de oliva para que tenga algo de textura. Si no le quieren agregar, pueden no hacerlo. Un toquecito de sal. Y le vamos a poner también una pizca de pimienta. Volvemos a procesar. Y ya tenemos la guarnición de nuestra terrina de pollo, que está también acá en el horno. Como podés ver, ya casi lista, Lagarto. Así que en 10 minutitos tenemos la recetita terminada. Bueno, vengo en un ratito. Muy bien. Qué lindo que te ha quedado. Ahí está, terminadita la receta de hoy, Lagarto. Fantástico. Muy linda yo. Esto lo cocinaste en este horno, que es una de las vedettes que tiene Giraudo. 22.420 pesos, un horno de última generación. Un gran precio. Yo lo recomiendo, tanto para la casa como para emprendimiento comercial. Un excelente horno, Lagarto. Y esto acá te sale más de cuatro porciones, Dante. Sí, comen bien. Acá cuatro personas comen muy bien. Linda recetita. Fíjate que bien colorida, con muchos sabores diferentes. Tenemos rúcula, tenemos el pesto de ajo, el calabacín que es dulzón y además la terrina de pollo. Felicitaciones, Dante. Gracias, Lagarto. Como siempre, has tenido una muy buena idea. Me alegro y le ha gustado. Muy buena idea. Un placer.